Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en la cancha. La verdad es una hermosísima tarde. Claro, nos estamos escapando del frío de hace muy pocos días y estamos en el medio de lo que dicen va a venir. Así que yo recién les decía, vos que jugaste y todo lo que intentamos hacer deporte de alguna forma es que es una bonita jornada para usted de un rato empezar a jugar. ¿Cómo te va? Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Harrison Ford vuelve a interpretar al geólogo más famoso del mundo. No te pierdas, Indiana Jones. Y el día del fin. Ahora solo encima. No sé qué pienso de esto. Es que al grupo habrá actitud, calidad y todo. Eso es que lindo. Bueno, es difícil no fijarse en Juan de Pelé. Un futbolista con un potencial ilimitado. Su ubicación sobre el terreno de juego nos ancha al frente de ataque. Rompiendo la defensa puro vértigo y habilidad. Si tiene un buen día, olvídate. No lo agarran más. La orden del juez. El partido de marcha. París Saint-Germain contra Olympique de Marsella. El lateral. ¿Qué tiene que hacerse? Escapa y escapa y escapó. La pelota robada. Pitinha. 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 Abre el gol de la vez. A Colocada. Colocada. Gol. ¡Qué maldoso! Le dieron un punto tiempo para entrar en el torre que le acabó un ángulo. Con un futbolista de esta magnitud, ya nada nos sorprende. Es otro ejemplo, otra muestra de lo determinante que es. Literalmente madrugó a todos. Y los arqueros saben que es el puerto más ingrato de todos. Señoras y señores. ¡Paris Saint-Germain! Logró abrir el marcador en este partido tan importante. Porque empieza acá, en cara, toma decisión, pasa. Control para prepararse ya y poderse arrematar. El control es fundamental porque ahorra el tiempo. Se pone la pelota en el perfil de acuerdo. Imposible para el torre. No tiene ninguna responsabilidad. El lateral que tiene que hacerse. ¡A Colocada! No rechaza jurado. ¡Largo envío! ¡Largo envío! ¡Largo envío! ¡Largo envío! ¡Abre el juego la trucha! ¡Klaus! ¡Así está! ¡Aorrea! ¡Se va arreglando! ¡A Colocada! ¡Toca 2-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-6-6-6-6-6-5-6-6-6-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7. Quedaron muy expuestos atrás. La marca en el camino. La arreglaron. Poniendo el cuerpo. Los cuadros se están preparando. No, no se afirman bien en ningún caso. Hay mucha imprecisión. Largo pelotazo. Demilicó limpita la pelota. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. Allí estaban derrapando. Pelota al medio. Pelota al medio. Pelota al medio. Por abajo que Juan Carlos. Le pide más intensidad, que se recueste a la izquierda. PEP poverty. Rechazo largo. Aguantame, 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 ya voy, ya voy. Ahora todos a correr para atrás. Va tomando la pelota. Y la perdió el infierno. Largo el río. Manolo a la derecha lo va tocando. Aguantame la pelota por ese sexto. Al camino al fin de la pelota. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Balón largo Insiste por ese lado Señoras y señores Lo que acaba de perderse Buen panorama Un brillante pase por arriba Así matándola Que abre el fútbol a la trucha La pilota en medio ¡Upa! Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo Para mi gusto Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo O el partido se le puede ir de las manos Quiere escapar de la marca, lo logra ¡Viene tú! ¡Alora al área! A dividir la pelota Poniendo el cuerpo ¡Ojo con esta! ¡Atención! Método pelotazo largo Atención pelota al área ¡Vamos! 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 Y el árbitro marca el final del primer tiempo Señoras y señores Está ganando Un muy buen primer tiempo Ahora le parecía que lo pasaba por encima El gol iba a ser el punto inicial Lindo partido, lindo primer tiempo Lindo primer tiempo Lo compartimos con todos ustedes Un primer tiempo de alto voltaje Que salió muy compenetrado en el partido Tuvo un buen pasaje de 10-15 minutos Y los últimos 20 fueron notables Por garra, por empuje Por insistencia Hasta que encontró el premio que lo merecía Creo que los últimos 20-25 minutos Justificó la victoria parcial ¡Paris Saint Germain! Y bien amigos Estamos en el entretiempo El partido lo está ganando por un acero Hacemos una pausa y enseguida nada más Allá volvemos Todo listo La orden del juez Y el segundo tiempo en marcha Paris Saint Germain Tiene prohibido relajarse Necesita mantener la concentración Y cuidarse en el fondo Porque el rival va a salir con todo A ver, aguantame esta Porque se viene de contra Y la perdió el entretiempo Murillo Murillo Merte y gana El pelotazo largo Lava, lucha y gana Va tomando la pelota Mbappé El toque La va tomando por este lado Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Colocada ¡Oh! Señoras y señores Abrió tanto el pie Que erró el arco Y es sangre de venta La torre ¡Qué gran habilidad! Es un jugador que desequilibra En cualquier momento Y puede definir Va sacando el balón A dividir Abriendo el juego Por ese lado Aquí cortada Y Tiene Aguantame que viene con la pelota Atención Lo movieron justito Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe Elaborado A la perfección Y concluido De la peor manera Atención Largo envío Ojo con esta Atención Señoras y señores Hay un tiro libre Hermoso Tiene que seguir atacando De esa forma ¿Cómo ves el partido Diego? Ahora se va a poner Más interesante El envío largo Murillo Corría Se está viniendo Ya Se va al arquero Señoras y señores El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atacar Se retira encima Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Vitinha 1-0 1-0 el partido En este inicio Y ahora se pone 1-0 El rechazo Murillo Benetud Tiro demasiado Brava lucha y gana Bueno El partido está interrumpido Fue fuerte Extraños en M Qué será de la vida Al señor Cáceres Y ahora Pelota a la izquierda Pelota a la izquierda Y en el centro Como el centro va Y en el centro al otro lado Se apuraron Lo mataron En el pase Donnarumma Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Colocada Señoras y señores Lo que acaba de perderse Esta fue una atajada Descomunal Sabía muy bien Lo que tenía que hacer Y claro Lo hizo a la perfección Cabezazo Cabezazo De Peter Pinson Han tenido el defensor Pegado todo el tiempo Era muy incómodo Intentar rematar Con esa marca Aún así Conectó Y la pelota Estuvo muy cerca De entrar Y tiña Intenta salir Lo van acorronando De a poco Y claro Están apretando En el sector Donde nace La jugada La idea es Entorpecer La salida Obligarlos a equivocarse Atención La pelota Tiene que haber servido Tiene que haber servido Como un llamado Atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Que raro Que raro Que raro Que lo quiera fusilar De un empeño Los cambios Momento de nervios en el partido Señoras y señores Abre juego Viene el centro, viene Ahí pensó que picaba Ah bueno Puso meter una comba Con mi presencia También haciendo un puntazo afuera París Saint Germain Bueno, el cambio entonces ¿Se dice algo estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía A ver si se puede controlar mejor Y para dar algún peso ofensivo Para sostener el partido Y para ver qué dan y provoca el jugador A ver qué dan y provoca el jugador A ver qué dan y provoca el jugador Murillo Murillo El árbitra, señoras y señores Marca el final Se ha terminado el partido Paladar, señoras y señores Marca el final Arrai, señoras y señores Marca el fitting Gracias por ver el video